Bueno, gracias por este contacto. Nosotros continuamos nuestra entrevista de viernes. Retomamos el diálogo con Ángel Bermúdez Pupo, subdirector del Centro Multimedial y de Prensa del Ministerio de Cultura. Estamos ya en un segundo momento para acercarnos al trabajo de la multiplataforma Streaming Cuba. Y yo también quisiera hablar un tanto de Crear TV, porque son dos elementos que están juntos, pero también digamos que tienen una vida independiente. Vamos a conocer un poco sobre Crear TV y sobre el Streaming Cuba. Mira, cuando hablamos de Streaming Cuba, estamos hablando de la punta del aire, quizás, de lo que nos enloquece de lunes a viernes en una dinámica de trabajo muy fuerte, pero no es lo único que nosotros hacemos. Tenemos otros espacios que afortunadamente y con el apoyo del Instituto de Comunicación, anteriormente ICRT, Instituto de Radio y Televisión, hemos logrado colocar también en la parrilla del canal Caribe, estoy hablando por ejemplo de Cubanao Streaming, que es un programa especializado en cine, radio, televisión y audiovisuales, porque en este momento, en el momento que estamos viviendo, no podemos desconocer ni estar de espaldas a lo que hacen las productoras audiovisuales independientes. Y nosotros tenemos espacios de diálogo con estas productoras, te hablaba de las que existen y trabajan con nosotros desde provincias, pero también aquí en La Habana hay productoras, y eso nos permite mantener un ciclo de producciones audiovisuales, de contenidos culturales de manera permanente. Incluso cuando por rebajas de presupuestos, por situaciones que se nos han presentado, otros dejaron de producir, nosotros continuamos produciendo debido a este diálogo, a esta mesa de diálogo que tenemos instalada con productoras audiovisuales, que tienen ya una trayectoria y un reconocimiento. Y entonces, hacemos mucho en Crear TV, o sea, Streaming Cuba es el título, el nombre de un programa, nosotros somos el canal digital del Ministerio de Cultura, Crear TV, y entonces tenemos ya ocho espacios independientes. De ellos, como te decía, algunos están en Televisión Nacional, te mencioné cubanado de streaming, pero también tenemos la cartelera itinerario, que es algo que nos habíamos propuesto hace mucho, que ya afortunadamente hemos logrado, con transmisiones en el canal Clave, también en la revista Buenos Días, pero además, en nuestro canal digital en YouTube, canal digital Crear TV del Ministerio de Cultura, tenemos otros espacios. Nosotros hemos logrado instalar, conectar nuestro teatro del Ministerio de Cultura, el Teatro Abelardo Estorino, con nuestra cabina de transmisiones, y lo hemos convertido, además de ser teatro, lo hemos convertido en un segundo espacio, un segundo set, y eso nos ha permitido, por ejemplo, transmitir en nuestro canal conciertos de manera semanal, conciertos dedicados a la trova, invitamos allí a trovadores, a agrupaciones de pequeño formato, y tenemos estas transmisiones. Pero al mismo tiempo, hemos logrado con instituciones culturales, como el Instituto Cubano del Libro, por ejemplo, que tiene todos los sábados la presentación de un libro en la calle de Madera, hemos logrado llevar ese espacio también a las plataformas online. De manera que lo grabamos, y al mismo tiempo que ese espacio está físicamente ocurriendo el sábado en la calle de Madera, nosotros lo tenemos transmitiéndose en nuestro canal de YouTube. Y de esa manera también tenemos otros espacios, como cápsulas, videoclips, hemos producido nosotros más de 260 videoclips en apenas dos, tres años, y precisamente eso es gracias al diálogo con las productoras, a este esfuerzo permanente. Bueno, ya lo decías, desde el Canal Caribe, el streaming Cuba tiene también transmisiones diarias de lunes a sábado, a partir de las cinco de la tarde, hablabas también de Cubanao, que también es un espacio dedicado a la cultura, pero hablabas de los canales de transmisión, ¿tienen un canal de YouTube? Tenemos un canal de YouTube de manera permanente, y además tenemos una página de Facebook. Tú sabes que el trabajo en redes, de todos estos contenidos audiovisuales, tiene hoy otra manera de llevarse a cabo, desde la comunicación, desde la fragmentación de los contenidos, para facilitarle a esas audiencias online que puedan acceder no solo a una transmisión de una hora, de dos horas, de 27 minutos, sino también a contenidos que tienen una menor duración y que los remiten a esa otra transmisión madre, digamos, de todo esto. Cuando sale el streaming Cuba, quizás a las cinco de la tarde en Canal Caribe, ¿estás saliendo por plataformas digitales? Está saliendo al unísono en plataformas digitales. Nosotros logramos transmitir en tiempo real por el canal de YouTube, gracias a todos los arreglos tecnológicos y a la tecnología que se ha ido adquiriendo por el Ministerio de Cultura. Ustedes también hacen coberturas de eventos muy importantes, significativos. Recuerdo Feria del Libro, eventos de música. Ahí está el equipo de Crear TV y también el streaming Cuba. Ahí estamos, en esos grandes eventos. Hemos logrado una presencia que cada día nos impone un reto mayor. Y recuerdo, quiero mencionar la Feria Internacional del Libro, la última edición. Por ejemplo, logramos no solo estar nosotros, el equipo de Crear TV del Ministerio de Cultura, sino además que nos acompañaran esas productoras audiovisuales que trabajan de manera permanente con nosotros y logramos establecer al mismo tiempo para una misma transmisión conexiones con varios puntos de la ciudad de manera permanente en tiempo real. Teníamos un punto de transmisión en la calle de Mader, donde estaba sesionando ahí todo lo de la oficina del historiador de la ciudad. Teníamos un punto en la fortaleza de San Carlos de la Cabaña, sede principal de la Feria del Libro y en cada emisión enlazábamos, además de las provincias, esos tres puntos. O sea, dividíamos la pantalla en tres estos recursos que son hoy tan populares, tan efectivos también y ahí estaban nuestras tres presentadoras cada una desde un sitio diferente llevándonos la realidad de lo que estaba ocurriendo dentro de la Feria del Libro. Bueno, y se agradece muchísimo esa inmediatez con pocos recursos porque yo soy apasionada de la tecnología móvil y sé que los dispositivos con los que se cuentan son más fáciles el traslado que si usted tuviera que montar pues toda una cantidad de remotos y de equipos que son un poco más costosos a la hora de la producción. Y el streaming Cuba nos ha enseñado cómo ser más directo y estar justamente así en estas transmisiones en directo. Así que yo te agradezco mucho que nos hayas comentado a usted detrás de cámara qué pasa en las emisiones del streaming Cuba. Ha sido Ángel Bermúdez Pupo, subdirector del Centro Multimedial y de Prensa del Ministerio de Cultura. Muchísimas gracias por acompañarnos en una jornada tan especial como el Día de la Cultura Cubana. Saludos a ti y a todo el equipo de Crear TV y el streaming. Gracias a ustedes y felicidades en este día tan especial. Hoy no se puede perder el streaming Cuba. Será después de la revista en tiempo real. Regresamos de inmediato con otros contenidos. Continúe con nosotros.